Para finales del presente año estaría pavimentada en su totalidad la vía que comunica a los municipios de Argelia y Sonson. La Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Infraestructura Física anunció la destinación de 7.621 millones de pesos para la pavimentación de un tramo faltante entre el sector de La Quiebra y Argelia y otro más en la vía que conduce a Nariño de aproximadamente 800 metros. Por su parte, entre Sonson y Argelia, de los 36 kilómetros que unen a ambos municipios, falta por pavimentar 4 kilómetros con 200 metros, a los cuales se le realizará la intervención gracias a la adjudicación de recursos que logró Argelia tras una intensa gestión desde la Administración Municipal. Abro comillas, dentro de mi gestión la mayor prioridad antes de que termine mi gobierno es el de ver la carretera Sonson-Argelia totalmente pavimentada, porque es algo que los argelinos han querido desde hace muchos años y no lo merecemos, pues después de vivir tanta violencia y tanto olvido, cierro comillas, expresó Bayro Martínez Morales, alcalde de los argelinos. De esta manera, habitantes del municipio esperan que las obras culminen en diciembre del presente año, lo cual fortalecerá el turismo, debido a que con la vía totalmente pavimentada, los habitantes de la región podrán visitar cualquiera de las 72 cascadas y diversos bañaderos naturales.